Hola, me acabo de dar una duchita Tengo todavía el pelo hasta mojo y todo Digo, pero voy a explicar Mi baño Me he dado un baño Con... Os voy a enseñar Ahí veis la ducha Que tiene también ahí arriba No sé si lo estaréis viendo Tiene... Es una ducha de esta... Que tiene chorro Que está dando con los chorros Y después Pues... Me he puesto en el cuerpo Body Crean Esta crema Body Crean Esta me la he puesto en todo el cuerpo Y... , y... Y... ... Gracias.